Mucho ojo con el nuevo error de Windows 10 que hace que la barra de tareas se ralentice. Vámonos con esa intro y comenzamos. Pero antes de iniciar con este video, este video es traído a ustedes gracias a CDK Offers. Obtén las mejores licencias, genuinas, totalmente válidas con esta excelente plataforma. Puedes llevar a cabo el proceso de comprar cualquier licencia de Windows 10 Pro, Home, totalmente, métodos de pago totalmente confiables, ahí directamente extraes lo que es la licencia, ahí lo aplicas a tu Windows 10 y directamente obtendrás un sistema totalmente válido, totalmente original, sin ninguna clase de interrupciones. Así es que CDK Offers, código de descuento exclusivo, te lo dejo abajo como siempre en la descripción. Y ahora sí, comencemos. Y ahora sí ya de regreso, muy buenas a todos como siempre, bienvenidos a un nuevo video. Vámonos directamente a grano porque Microsoft está investigando un error de Windows 10 que hace que la barra de tareas se ralentice. Es un error relativamente nuevo, un error de Windows 10 o un defecto de diseño que está provocando que la lista de salto de la barra de tareas o el menú contextual se esté ralentizando en algunas computadoras. La barra de tareas de Windows 10 viene con una función llamada June List que existe desde Windows 7 y le permite hacer clic con el botón derecho en el icono de una aplicación para acceder a los elementos de uso frecuente. Cuando hacemos clic en el botón derecho en el icono, por ejemplo, de Google Chrome o Microsoft Edge anclado en la barra de tareas, puedes encontrar elementos recientes en los que estás trabajando, sitios web visitados con frecuencia y la opción de cerrar la ventana del navegador. Si observas de cerca la animación de clic derecho de la barra de tareas, en muchos casos notarás que hay un retraso de 200 a 250 milisegundos hasta que aparece lo que es el menú. Habría que destacar que sin duda es demasiado absurdo si esperar un poco para darle clic derecho a alguna de las opciones de la barra de tareas. El retraso de la lista de salto de Windows 10 ocurre con todos los programas, incluidos también el bloque de notas, desde el evento de mouse hacia arriba hasta shellexplorespots.exe. De hecho, pueden pasar hasta 120 milisegundos desde el cambio de enfoque. Y bueno, obviamente suena como he dicho algo totalmente absurdo porque obviamente hay que esperar. Por lo tanto, en caso particular de que mires básicamente una pérdida de tiempo al darle clic derecho a alguna de las opciones de la barra de tareas es por este problema. Como he dicho, no es tan grave, hay que destacarlo, no es sin duda tan grave. De hecho, el desarrollador de Google en una publicación de G-Hood también señaló que hay muchas cosas en las que el equipo de Windows podría trabajar para abordar el problema de rendimiento haciendo clic con el botón derecho en la entrada de la barra de tareas. Afortunadamente, el informe de error ha sido reconocido por un director senior de Microsoft y el equipo de productos de Microsoft está investigando el informe y pronto compartirá los resultados de los hallazgos. Como he dicho, es tan solo al darle clic derecho a alguno de los programas que tengas en la barra de tareas y que notas ahí que está demorando demasiado en cargar algunas de las opciones. Si usas hardware insignia, es probable que no notes el problema de rendimiento en la barra de tareas pero el retraso podría ser notable en el hardware de gama baja, especialmente en dispositivos obviamente más antiguos. También hay que destacar que hay un nuevo fallo en Windows 10 y Lenovo confirmó errores de pantallazos azules así tal cual lo han abordado, un error en una actualización, la KB4566782 y el BIOS de Lenovo está pensando que las computadoras portátiles Team Part se atasquen en la pantalla azul solamente si de la muerte. Y Lenovo ha publicado una declaración que ofrece una solución alternativa que aparece solucionar el problema para los usuarios, ese problema de pantalla azul pero los propietarios que no son de Lenovo también tienen problemas después del parche de agosto. Si quieres saber cómo solucionar problemas de pantallazos azules, le dejo por aquí la nueva tarjetita en la parte superior derecha, simplemente un listado de soluciones donde he elaborado sin duda una guía completa para resolver toda clase de problemas. En un comunicado, un representante de Lenovo señaló que el problema tiene algo que ver con la configuración de BIOS y seguridad biométrica mejorada de Windows, así tal cual la sigla, que se encuentra en el menú de seguridad en la parte de virtualización de configuración del BIOS. Y según Lenovo, Windows aún no ha implementado el software para esta configuración de BIOS por lo que no tiene ningún propósito y se puede desactivar de forma segura. Si es que hay alguna clase de errores, debes estar dejando otras alternativas para esta clase de problemas básicamente para portátiles Lenovo. Para algunos usuarios, desactivar la función de virtualización, resuelve el problema o el error en la pantalla azul mientras que otros informan que desinstalar la actualización de agosto es la mejor manera de solucionar pues obviamente todos los problemas. Así es que hasta aquí lo que es este informe, recuerda suscribirte a este canal para que estés enterado de cada una de las noticias, todo el mundo de Microsoft en torno a Windows 10 no solamente de eso, sino otra clase de videos referente a todas las ramas de la informática la encuentras aquí en este canal. Yo me despido, recuerda suscribirte a este canal, nos vemos hasta la próxima Master Tutu fuera, Pisa Auto.